El sector turístico ve con buenos ojos el feriado por fin de año que está próximo a celebrarse, donde miles de personas se concentran principalmente en las costas ecuatorianas, donde el sector hotelero ya tiene copado casi toda la demanda de habitaciones. Así lo confirma el presidente de la Cámara de Turismo del Guayas. La hotelera, acuérdense que fin de año es un turismo de sol y playa. Fin de año ya está copada, es más, está aquí la presidenta de la Cámara de Turismo de Playas, está por un 80%. Eso significa que vamos a tener 100% en la playa, a diferencia de lo que ha pasado en Navidad, que es normal, que baja bastante, sustancialmente. Para incentivar y reactivar económicamente a este sector bastante golpeado durante la pandemia, desde el Ministerio de Turismo se amplió el horario de atención de bares y discotecas, que podrán atender hasta las 4 de la mañana, además de impulsar la seguridad dentro de las playas. Lo menos subió un 20% y hay que decir lo que ha hecho bien el gobierno, que ahora los locales pueden estar hasta las 4 de la mañana y que hay locales que pueden trabajar 24 horas, es notable, eso va a ayudar a la reactivación. Lo que nosotros queremos es trabajar, necesitamos vender más, necesitamos flujo y eso es lo que queremos. Sin embargo, existe otra preocupación por parte de las autoridades, y es que temen que se incrementen los casos de COVID-19. Es por ello que hacen un llamado para continuar con los protocolos de bioseguridad a las personas. Para Última Hora Ecuador, Laura Sánchez.